Y a partir del día de hoy vamos a estar patrullando nuestras calles 24-7, es decir, día y noche, sábado y domingo, con las cuatro patrullas que tenemos, con dos motos y a través del convenio OS14 que mantenemos con Carabineros de Chile, se van a hacer estas rondas preventivas acompañadas con un carabinero y eso sin duda va a mejorar la sensación de seguridad de nuestros vecinos que está acompañado de varios hitos, cambio de iluminación en la ciudad, la creación de la dirección de seguridad pública y además un dron que también fue comprado con recursos municipales y que va a apoyar todo el trabajo logístico en distintas áreas de la seguridad en nuestra comuna, especialmente apoyando a nuestras policías. Bueno, es una instancia demasiado importante que hoy día se nos venga a agregar esta implementación de nuevos patrulleros, lo que sin duda es la coproducción de seguridad hoy día nos permite en esta fusión de carabineros e inspectores poder abarcar más sectores, poder abarcar procedimientos de menores complejidades y que obviamente esto va en directo beneficio de incrementar la sensación de seguridad en la comuna. Es por ello que aprovecho de felicitar la instancia, señor alcalde, de implementar estas nuevas estrategias de seguridad que sin duda nos va a permitir ampliar nuestros patrullajes y obviamente llegar a todas las necesidades que hoy día nuestros vecinos de la comuna de San Fernando están requiriendo. Muy contento, creo que es una inversión necesaria, además tenemos el día de hoy un teléfono de emergencia con cuatro telefonistas que van a estar también, que se agregan a este equipo de patrulleros las 24 horas, los 7 días de la semana atendiendo el teléfono aterisco 4142, teléfono de emergencia donde todos los sanfernandinos podrán llamar especialmente cuando hay temas de incivilidades o delitos cerca de sus casas o en sus casas y también lo vamos a utilizar como teléfono de emergencia en caso de necesidad en la comuna. Bueno, dentro de los requerimientos que ha tenido nuestro alcalde y también el consejo municipal, el poder implementar de nuevos patrulleros que nos permitan tener una sensación de seguridad mayor en San Fernando entendiendo que con estos patrulleros vamos a poder estar 24-7 en los distintos puntos de la ciudad y que además se suma a la tecnología que estamos incorporando a nuestros vehículos como es la adquisición de este dron que tiene una autonomía para 8 horas de vuelo con cámaras térmicas que también nos permiten tener largos alcances y de esta manera también sumar lo que es la incorporación de la central telefónica con el fono aterisco 4142 lo que nos va a permitir también acercarnos a la comunidad y poder escuchar también las necesidades que era algo que nos pedían de poder acercarnos con la seguridad pública a nuestros territorios. Con estas buenas noticias que se está marcando este hito el día de hoy y tal como lo ha pedido nuestro alcalde estamos dando un golpe también a la delincuencia y de esta manera estamos alejando los delitos desde nuestra ciudad.